... ¿Qué hay? Buenas noches, bienvenidos a todos, amigos, amigas, amigos. Bueno, la noticia de la tarde que ha convulsionado prácticamente todo el mundo de la comunicación, del fútbol español, como no puede ser de otra manera, especialmente el fútbol de Granada, es una noticia que ha aparecido publicada en el diario BAS en su versión digital, y es que hay un jugador de Granada que ha dado, según este periódico, porque todavía no hemos podido confirmar oficialmente por parte de Granada, de Granada no tiene confirmación oficial, de esta información de que Dani Benítez del Granada ha dado positivo por cocaína en uno de los controles antidoping que la Liga de Fútbol Profesional, que los comités correspondientes, llevan a cabo los jugadores. Esto es lo que publica ese diario. En el club hay, bueno, una lógica cautela y precaución, porque todavía no tienen, insisto, comunicación oficial. Lo habría ocurrido en el partido entre Granada y el Betis, en el que, por cierto, Dani Benítez fue expulsado, jugó pocos minutos y no llegó a acabar el partido. Y ya está, y no podemos decir más nada porque no tenemos más información en ese sentido. Yo imagino que el periodista cuando publica esto tendrá información suficiente para poderlo hacer. Y nada más. Yo lo único que les puedo decir en el sentido es que Dani Benítez se enfrenta a dos años de inhabilitación, dos años que no podía jugar. En la Granada están tranquilos porque entienden que esta circunstancia no debe de afectarles en cuanto a ninguna sección que recaiga en el club. Que Dani Benítez es jugador no de Granada sino de Udinese, por cierto, está, bueno, año tras año cedido al conjunto rojiblanco, que con Udinese tiene contrato hasta el año 2015 y que si se produce esa confirmación, lógicamente parece que lo más normal es que Udinese rescindiera automáticamente, al igual que el de Granada, la relación contractual con el futbolista. Nada más. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Una información de un medio de comunicación y no tenemos confirmación oficial por ninguna otra fuente. Pero evidentemente damos, bueno, carta de naturaleza a lo que parece que lamentablemente puede ser cierto. ¿Qué tal, Fran Latorre? Buenas noches. ¿Qué tal, muy buenas, Pedro? Eso es lo que hay. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Sí, una noticia triste pero que de confirmarse parece que es muy grave. Sí, grave y lamentable. Sí. Pues sería prácticamente el fin de la carrera de un futbolista. Sí. Un futbolista que ha sido importante en la Granada, ¿no? Sí, hay que recordar que Dani Benítez en la etapa de segunda B y de segunda división fue clave en los accesos. Sí, sí, pero lamentablemente desde hace algún tiempo ya que no se sabe nada de este jugador. No, en primera división. Desde que el equipo se iba a primera división Dani Benítez prácticamente desapareció de los once. Sí, sí, sí. Bueno, ha hecho algo. Oye, yo recuerdo un buen partido de Dani en el Camp Nou, por ejemplo, ¿no? La primera temporada, todavía con Fabri en el banquillo del Granada en el Camp Nou, es decir, claro. Es decir, que Dani ha hecho algo. Yo, bueno, pues tengo que lamentar y hemos sido muy críticos en algún caso uno con Dani y no voy a apuntarme al carro, desde luego, de ninguna circunstancia personal negativa, ¿no? Porque yo lo que le deseo en caso de que esto sea así, de que se confirmara esta información y imagino que el jugador, en caso de que esto fuera cierto, peleará contra esta circunstancia, como es normal, como lo han hecho muchos deportistas, ¿no? Como lo haría cualquiera, como lo haría yo mismo en caso de que, oye, hubiera algún error, ¿no? En el control, en el control que se le ha efectuado. Pero, pero la verdad es que Dani hace mucho tiempo que ni estaba ni se le esperaban. Con lo cual, bueno, tengo que decir que lamentablemente el club, en caso de que esta circunstancia se confirmara, pues hay que decir que pierde poco, es decir, porque con Dani prácticamente no se contaba, ¿no? Sí, deportivamente estaba contando poco esta temporada. Entra a las convocatorias, sale, ahí va. No sé si tenemos por ahí alguna de las... Dani ha sido siempre un jugador muy especial, ¿no? Él ha protagonizado desde algunos partidos geniales, pues al botellazo del Real Madrid, ¿no? Que era una... De algún hecho absolutamente... Vamos, que era normalmente dar un botellazo a un árbitro por parte de un futbolista. O sea, le ha podido llegar la botella de la grada, ¿no? De cualquier otro punto, pero no es de un jugador, ¿no? Y, bueno, pues es capaz de lo mejor y de lo peor, ¿no? Es decir, la grada deportiva de Dani ha estado... Pues sí que es verdad, ¿no? Ha estado jalonada por muchas circunstancias un tanto especiales, ¿no? Pues Dani tiene una vida, pues también eso, también especial, muy joven que daba huérfano, sin padre, la muerte de su madre, la verdad es que le ha afectado de manera muy especial, ¿no? Ya estando en el Granada y, bueno, es un futbolista, como digo, singular, especial. Les voy a decir una cosa. Yo no sé si al final Dani ha consumido o no consumirá esa sustancia, no lo sé. Sí les puedo decir una cosa. Es decir, la cocaína en el fútbol, en el fútbol profesional, es un elemento que está ahí. Es un elemento que está ahí y que alguno que otro la consume. Claro, no parece lógico que en plena carrera deportiva eso ocurra. ¿Por qué no? Porque efectivamente están los controles y lo más malo es que te pillen. Es decir, la cocaína es una sustancia que parece que no deja rastros si no la consumes más tarde de las 24 horas previas a un partido. Eso es lo normal. Pero, bueno, primero habrá que confirmar la noticia. Y en segundo lugar, habrá que ver los contraanálisis y todo este proceso que seguramente se va a producir y que habrá que conocer exactamente toda su extensión. Bueno, querido José María Medina, me alegro mucho de verte. ¿Cómo estás? Bueno, gracias. Estoy muy bien. Bueno, tú como abogado, ¿has tenido algún caso así similar a este? Pues sí tuve un caso parecido de un atleta de maratón que dio positivo en un análisis de orina y estuvo en contraanálisis, análisis, recurriendo. Bueno, al final no se pudo demostrar la inocencia, pero sí tuve un caso de esto. Habrá que darle beneficio de la duda al futbolista, que es lo primero. Tendrá que luchar por su contraanálisis. La imagen del Granada no tiene por qué perjudicarse. Sí, pero eso la teoría, José María, sí sale dañada. Porque sale dañada, pero yo creo que los jugadores... Sí, pero se centra más la imagen del... Los jugadores no pueden ser, en toda la plantilla en general, pueden estar bajo sospecha de nada porque salta la vista que son... Sí, pero digo la imagen del club, no es buena imagen la que se presenta. No es buena imagen, nunca es bueno que dentro de una plantilla haya un caso de este tipo. Este es un caso muy especial, muy particular, yo creo que todo el mundo lo conocíamos. Sí, se han dado otros casos en otras circunstancias, en otros club, y bueno, afecta al club porque se siente... tiene ese problema, se puede quedar con un jugador menos, en un punto importante de la temporada, pero bueno, de ahí a allá yo lo único que le deseo a Dani es que luche por ello, que haga su contraanálisis y que intente salvar su honor, ¿no? Y que no lo haya tomado de ninguna de las formas, porque yo creo que es una sustancia que, aunque como dices, que está ahí, bueno, está en la sociedad, en la cocaína está en la sociedad, pero... Y en el fútbol, José María. Pero no es una sustancia, como tú dices, que si no te lo tomas antes, pues no te va a dar resultado. Precisamente por eso, porque su rastro desaparece pronto. Claro, pero si no te lo tomas dos días antes, no es en el partido, pues no viene a cuento, y si te lo toman el partido, corre el riesgo de edad positivo. Sería un absurdo, ¿no? Sería de ser poco inteligente. Claro, gracias. A ver, don Diego Alonso, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Pedro, buenas noches. Esperamos primero que esto no sea verdad, ¿no? Que sea... Hombre, la verdad es que deseamos de todo corazón que no sea verdad. Lo que también es cierto es que a Dani Benítez le persiguió una historia, una historia donde siempre se ha dicho que las compañías no lo han aconsejado bien, que ha tenido malas compañías. Yo no sé si después de aquel episodio en segunda división cambió el chaval y se dedicó a lo suyo, que es el deporte, pero ahora estas noticias nos sorprende bastante. Y es desgraciada porque si se confirma es acabar con la vida del futbolista. Es acabar con la vida del futbolista, ¿no? Entonces... Sigando un año de sanción, pues como le ocurrió, por ejemplo, a Gurpégui. Bueno, como mínimo. En Aletid Urbano, sí, como mínimo. Como mínimo. Que depende de la cantidad encontrada en sangre o en orina, de muchas cosas, claro. Bueno, Paredes, José Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo puedo decir que me da pena. Me da pena porque... Sí se confirma siempre, ¿eh? Poniendo por delante que sea un hecho cierto. No, no, por supuesto. Aquí estamos hablando presuntamente, ¿no? De ser así, me da pena la circunstancia esta, ¿no? Un chico que tuvo la desgracia de, como había dicho antes, de perder el padre, la madre, estando aquí en Granada, etcétera, etcétera. Pero lo que se ve, tiene un carácter débil, en el sentido de que se viene abajo con facilidad, un carácter voluble, y si ha echado mano esta sustancia buscando, pues, alegría, pues, resulta que le puede traer la ruina. Verdaderamente, hace falta ver si es cierto o no es cierto y que luche hasta las últimas consecuencias por demostrar su inocencia si no ha sido así y si ha sido así, pues, como decía aquel, futurísticamente, RIP para Dani Benítez. A ver, don Antonio Garza Molina, ¿qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches. Divinamente. Bueno, a ver, cuéntame. ¿Qué te parece en principio? Vaya, a ver, ¿qué te voy a contar? Que es una pena y una tristeza en caso de confirmarse semejante noticia, ¿no? Ni va a ser el primero ni va a ser el último, puesto que esta vida desgraciada, afortunadamente, según se mire, es así. Lo único cierto es que, pues, me sumo a lo que habéis estado comentando todo en la mesa, que el chaval intente demostrar que aquí hay un error, que no se trata de ese análisis y, bueno, pues, que intente rehacerse, si es posible. La verdad es que no lo ha tenido fácil y hay gente que, pues, eso, desgraciadamente unos nacen con estrellas y otros, pues, todo lo contrario. Y, ojalá, insisto, no se confirme esta noticia bajo ningún concepto y pueda seguir el chaval su vida normal. A mí me preocupaba, en principio, lo que pudiera arrastrar, ¿no?, al Granada, ¿no? Porque, por lo tanto, parece que las sanciones son solamente individuales. Pero sí me preocupaba lo que pudiera, oye, porque a lo mejor, no sé, nunca se sabe hasta dónde puede llegar este tema. Concretamente, te voy a decir que uno de los últimos casos que se han dado en Europa, que dieron positivo en este caso de cocaína, fue al exjugador del Chelsea, Andréa Mutu, que estaba en la Liga rumana. Y este delantero cumplió solamente siete meses de sanción porque, en un principio, admitió su responsabilidad y después pudo demostrar que se trataba de una droga recreativa y no de una sustancia consumida con el objeto de mejora de su rendimiento deportivo. Bueno, digo, en el supuesto caso que hablan ya y se publica de los últimos casos que ha habido en Europa. Pero eso yo creo que no tenga aplicación aquí porque el derecho español es muy diferente al derecho inglés. Entonces, quizás, allí en Inglaterra, pues sí, sí, está esa figura. Pero aquí estamos sujetos a la normativa europea, ¿eh? No, no, pero dentro de eso, el derecho inglés es muy diferente al español. Ahí hay un... Pero FIFA es igual en todo sitio. Ahí la defensa sería en intentar probar en qué momento ha sido cuando se ha tomado. Si es que se pudiera probar que tiene residuos de haber sido dos o tres días antes del partido y no la afecta directamente a su rendimiento, podría tener defensa. No, pero yo no me refiero eso. Qué distinto a que se le haya tomado antes del partido. Yo prefiero, por ejemplo, lo que ha dicho Antonio, ¿eh? En Inglaterra lo defendió como sustancia recreativa. Es que una cocaína puede ser recreativa si te la tomas siete días antes del partido o de un minuto antes ya no es para eso. Según la noticia, según la noticia que se publica concretamente en AAS, es que no pasó el control tras el Granada-Betis. Claro, claro. Ahí es donde está el tema. Que no pasó el control tras el Granada-Betis. Que se le detestó la cocaína después del partido. Es decir, que en el supuesto caso que fuera cierto y en el supuesto caso que fuera recreativo, no fue de hace un mes. Pero es que yo creo que esa figura aquí en España no se contempla. Paredes, un momentito. No nos perdamos por las callejuelas. Claro. Justamente después de cada partido hay un control anti-doping. Esto ya es viejo en el fútbol. Es decir, conocido es de muchos aficionados. Pues lo que había que esperar era que los jugadores pudieran orinar después del partido. Controles. Ha habido una innovación últimamente en los controles anti-doping, porque ya no solamente se hacen controles de orina, sino también de sangre. Es decir, que la Liga de Fútbol Profesional, la Federación, el Consejo de Deportes, están poniendo cerco al doping con buen criterio. Se ha hecho de todos conocido en el mundo del ciclismo y ahora se quiere también atajar directamente lo que pueda ocurrir en el mundo del fútbol. Y bueno, pues en ese sentido, es decir, se sigue así. Es decir, se acaba un partido y lo que se produce inmediatamente después es el control anti-doping de los jugadores. Hay un sorteo y los 18 jugadores que hay en la convocatoria, especialmente el control dirigido a los que han tenido minutos en el partido, fundamentalmente, pero puede caer alguno de los 18, pues se eligen a una serie de jugadores para pasar el control. De hecho, incluso la Liga de Fútbol Profesional maldata que todos los clubes tengan una habitación para el control anti-doping. Es decir, hay una sala específica para que se pueda llevar a cabo. Y después del partido de la Navidad parece que Dani Benitez ha dado positivo en el control. Y parece que la sustancia que se le ha detectado, no sé si en sangre o en orina, todavía no tenemos más datos en ese sentido, ha sido la ingesta de la consumición de cocaína. Eso es lo que por el momento publica un medio de comunicación. En el club no hay confirmación oficial en ese sentido, porque imagino que el organismo correspondiente, a través de la Liga de Fútbol Profesional, le tendrá que trasladar al club esa circunstancia, ese positivo. En el club no hay nada oficial, pero ya se nos ha comunicado esta tarde, pues esa circunstancia. Nada más, solamente alertarnos, no decir, no, el jugador no es nuestro. No, no es eso. Aclararnos que si hay un club que tiene que tomar medidas, es el Granada, pero también el Udinese, porque el jugador tiene contrato con el club italiano, que sabemos que en el menor de los casos, si se confirma después del contraanálisis y de las diferentes investigaciones, el futbolista se atiene a, como mínimo, dos años de sanción, y que el Granada sí está en disposición, si se confirma este hecho, de poder reaccionar automáticamente, de manera urgente, el contrato con el futbolista. Hay que decir y hay que recordar que la Agencia Mundial Antidopaje es una de las sustancias que más persigue la cocaína. Quizá es la número uno. No ya porque vaya a producirle beneficios de cara al juego, sino por el ejemplo que da a la gente que sigue a un deporte. A la gente joven, son de los chavales. Entonces, eso lo persiguen muchísimo. De todas moda, es una noticia muy triste. Yo sé que el futbolista no ha estado en forma. Dani no ha estado como Dios mandado desde hace mucho tiempo. ¿Eso ha subido a qué? Pues no lo sé. No vamos ahora a levantar el morbo. No es que era porque esto, era porque lo otro. Bueno, esa subida privada, deportivamente, Boletania ha estado a la orden de Luca Alcaraz, que dará en control de algún minuto, cuando físicamente se encontraba en condiciones, cuando no ha estado lesionado. Sí. Que también ha ocurrido. También ha tenido problemas de lesionado. Y bueno, pues ha sido uno más dentro del grupo, ¿no, Fran? Sí, sí, con total normalidad. Y de hecho, esta tarde, si podemos ver imágenes, esta tarde estaba entrenando con total normalidad en el entrenamiento de recuperación que se ha llevado a cabo de la ciudad deportiva de la Diputación. Ahí vemos cómo estaba saliendo el grupo y ahí lo veremos entre los compañeros como uno más. En España se llama la agencia... Perdona, Diego. A esa hora, en el entrenamiento de la tarde, todavía no se conocía nada de ese control, de esa noticia. No se sabía absolutamente nada. El Granada venía, había llegado este mediodía de Madrid, de haber jugado ayer noche el partido contra el Atlético de Madrid, oye, con un cierto contento, porque la imagen general del equipo no fue mala, se ha perdido solamente por un gol a cero. Y, bueno, aunque la verdad es que las caras son de concentración, son caras de circunstancia, pero bueno, todavía no sabemos nada, absolutamente nada de la noticia. De momento, la Agencia Española de la Protección de la Salud en el Deporte, que es como se llama la agencia, que depende del Consejo Superior de Deportes, tiene una página en Twitter y de momento no hace ninguna referencia a esto. Ha habido un tuit hace muy poco, hace una hora, hubo dos páginas, el título mundial ganado en la selección de Sudáfrica. Ah, ahí la vemos corriendo en imágenes de esta tarde, con el resto de los compañeros que no fueron titulares. Sí, a la derecha de la pantalla. Con total normalidad. Sí, Diego. No, decía que el último twist que ha puesto la agencia es que hubo dos páginas en el título mundial ganado por la selección de Sudáfrica en Spirit Book, en 1995, y hace una interrogación. Y habla de que si sabes que el uso de anabolizantes para conseguir un físico más fuerte puede provocar graves problemas en tu organismo. En fin, da consejos en la página de Twitter, pero no da la noticia que de momento, que de momento, el único medio que se ha hecho eco, bueno, ha sido Ash, y después de Ash, pues ya todo el mundo para no pillarse, en cascada, en cascada, para no pillarse los dedos. Según dice Ash, según dice Ash, da libertad a la positiva. Ya lo que sé. Voy a más o menos dar una pausa, es una triste noticia que todo acabe, pero no hay que obviar ni que olvidar, primero que, en caso de que fuera positiva, que ten en cuenta que Dani, al que hay que tratar por encima de todo como una persona, no era un jugador fundamental en este momento en Granada, y ese Granada ayer hizo, en general, un partido bastante decente, bastante digno, en el Vicente Calderón, en el campo del líder, ante todo un Atlético de Madrid, el primero de la Liga Española, perdió solo por un gol a cero, y durante muchos minutos, de Granada estuvo soñando con la posibilidad de poder puntuar, en ese gran escenario. Vamos a dar una pausa, en un momento estamos con todos.